No podíamos no estar, ¿no? Cuando la Junta de Maldonado, que es la voz del pueblo de Maldonado, hace un recordatorio de los episodios de la dictadura, nosotros dijimos que íbamos a estar en la barra, como tenemos que estar. Sin duda, es algo que el país lo debe recordar para que no vuelva a pasar nunca más. Acá de los periodistas que están acá, algunos ni siquiera habían nacido. Algunos apenas eran niños y yo era mozo en aquella época. Y bueno, aquellos lodos trajeron esos problemas después, ¿no? Y ahí hubo muchos culpables. Por suerte hoy está todo el país unido en que esto no ocurra nunca más. Bueno, eso fue una trampa que nos hicieron, pero igual apoyamos la salida democrática. Y además después dimos la solución para que haya una verdadera paz, con el sacrificio de vuelta. Yo fui a Edil y tenía la ilusión, junto con otra cantidad de muchachos de Maldonado, de trabajar por Maldonado en el primer gobierno democrático. Fue muy emocionante lo que vivimos ahí. Y teníamos toda una actitud de colaboración. Y ahí hicimos amistad con los Ediles de otros partidos. Hice una gran amistad con los colorados, con el negro Acuña, con Benito. A partir de ahí construimos puntos de encuentro importantes para el departamento.